Daco, para líneas bravas, cuarentena edición, en ese lapso, el colapso era constante, momentos donde los cuervos salen, frases condenadas, surgen y se pudren en la mugre, abren dos ventanas cutres y seducen esas luces que asumen la tarea de cegar al remordimiento, ese destello al parecer, no va a parecer de nuevo, era bello, un detalle, un placer, más no hice las paces con las páginas de ayer, imágenes frágiles me hacen comparecer, ante los recuerdos que no comparten, los valores que me recomponen, me reconfortan y me fortalecen, en situaciones importantes me suelo convencer de que lo haré más tarde, puedo reconocer cuando mi subconsciente me miente, como antes añade colorantes, como siempre a esa realidad gris que el tono pierde, mientras ideas corretean como liebres, pero llegó el dolor y en polvo todo lo convierte, el horror se vierte y pocos lo contienen, otros no consienten este comportamiento, lo meten en un compartimento hermético, hermes guío el sentido de mi sufrimiento, a los dioses olímpicos llegando con éxito bajaron del monte, no parecía pedídico, no veía nítido, más estaban inconformes, no los nombres, no te corresponde, mortal estúpido, ¿por qué lo haces? Responde, vente, si quieres que te lo cuente, no soy muy elocuente, pero a veces voces se cuelan en mi mente, no desaparecen, padecen este germen y el césped se ennegrece, vente, si quieres que te lo cuente, no soy muy elocuente, pero a veces voces se cuelan en mi mente, no desaparecen, padecen este germen y el césped, yo, mucha fuerza gente, para líneas bravas con un beat del Supa.